Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches y gracias por la invitación. Bien, obviamente uno cuando compite, obviamente quiere ganar, creo que hicimos una elección muy buena, conformamos un equipo de trabajo interesante, ideas, propuestas, hicimos una campaña propositiva, nos venimos planteando, entiendo, como una opción de gobierno, la gente eligió dentro de nuestro frente la continuidad del actual gobierno, obviamente con María José que le dará su impronta y somos muy respetuosos de esos, pero en línea general estamos contentos, estamos 7.400 vecinos nos eligieron, la verdad que es una elección muy buena, obviamente uno quiere ganar, pero si lo analizan los números fríos, es una elección que ni en la época de Walter Batistera en las primarias sacó tanta cantidad de votos, por eso fue tan fuerte y el 60% de los vecinos eligieron dentro de nuestra PASO, como lo sabíamos. Después obviamente habrá más tiempo para analizar el porqué, el porqué no se dio, entendemos que lo nacional también jugó una... los vecinos también eligieron lo nacional por sobre lo local en muchos casos, pero bueno, ya está, ahora a seguir trabajando, obviamente para que el Frente triunfe en octubre. Sí, y cómo se maneja esa sensación, de ver que llegó el día, lo hablábamos con distintos precandidatos, porque si ya la campaña te genera una ansiedad, imagino, ¿no? Sí, claro. No sé, la imagino de afuera, digo, en ese sentido, genera la ansiedad, llega el día, en el cual está la definición, venís con toda esa carga de decir, bueno, soy competitivo, tengo esta chance, siempre fuiste muy prudente de decir, bueno, siempre hay que esperar el día de la definición, por más que se olfatee, se diga o pasen cosas como había pasado en la de medio término, ¿no? Que habían... tu espacio había ganado en todos lados. Tal cual. Sobre todo a nivel... ¿Dónde crees que estuvo el mérito, quizás, por supuesto, del lado de María José, por un lado, y dónde crees que estuvo eso que inclinó, que hizo que no se pudiera reflejar aquel resultado, no en idéntica situación, pero mantener esa diferencia? Mira, a ver, digo, todas las elecciones obviamente son distintas, y nosotros estamos tranquilos porque brindamos lo que teníamos que hacer, llegamos todos los vecinos, recorrimos el partido 9 de julio varias veces, presentamos nuestra propuesta, como te decía, una campaña totalmente propositiva. Creo que, a priori, obviamente, habrá que analizarlo más en frío, como decía al principio, nosotros sabíamos que esta elección era compleja, porque enfrentábamos dos cosas. Primero, el municipio, la estructura municipal, que siempre enfrentar la estructura municipal tiene su plus, y por otro lado, dentro de nuestro frente, la candidata más competitiva, que claramente fue la que venció en las primarias. Entonces, sabíamos que teníamos ya dos situaciones complejas cuando encaramos la campaña. Después un efecto que no lo vimos, que fue el de Milley, claramente que nosotros veíamos un descontento de los vecinos, por eso nuestro llamamiento a votar, porque entendíamos que nos decían que no querían ir a votar, pero efectivamente fueron a votar y vieron a esta expresión como la que hoy canalizar esa bronca ante, entendemos, la dirigencia política tradicional. Eso, digo, a priori para evaluar que fueron cuestiones que ya las teníamos predeterminadas. Después están las cuestiones propias, que obviamente me hago cargo, en lo personal, de no haber llegado, no haber sido la persona que más se votó. Yo soy el responsable, claramente, de que no se pudo ganar esta primaria, como sí se pudo en el año 21. Y a eso hay que sumarle, obviamente, el mérito de María José, que fue una candidata que creo que a la gestión, que nosotros veíamos serias falencias, pudo superar eso, pudo tomar lo bueno que tuvo esta gestión, canalizarlo como propio, y ser capaz la esperanza de algo renovado, que era lo que nosotros planteamos, que teníamos que ganar un cambio. Bueno, evidentemente, ella fue la que lo planteó, y todo el mérito de María José y su equipo, que ganó esta primaria. Así que, y como lo dijimos de antemano, desdramatizamos, es una elección más, obviamente uno quiere ganar, creo que teníamos, como dije al principio, el mejor equipo, las mejores ideas, pero bueno, el vecino eligió que dentro de nuestro frente quiere la continuidad de esto, y obviamente apoyamos y acompañamos lo que decidió la mayoría. En 2015, en la interna, también, ya no me acuerdo cuál era el nombre del espacio, pero la interna entre Mariano Barroso y Walter Batistela, después de definirse la PASO, que la ganó Mariano Barroso, Walter Batistela se puso también la campaña al hombro. Así es. Salió a hacer campaña, no recuerdo si todos, lo del espacio, pero un poco sí, recuerdo que como la orden era, vamos a apoyar. Sí, claro. Vamos a apoyar. ¿Vos estás en ese sentido ahora? Totalmente. Se lo dije a María José, a Mariano Barroso, y lo dije obviamente a nuestra lista, nosotros somos respetuosos, somos personas de la democracia, creemos en los valores de entender que a uno le tocaba ganar, al otro perder, nos tocó perder en esta oportunidad, vamos a acompañar para que nuestro frente en octubre pueda ganar a nivel provincial, nacional y obviamente local. Así que desde nuestro lugar está el compromiso a trabajar, ya nos pusimos a disposición para obviamente lo que crean convenientes que podamos aportar desde nuestros equipos de trabajo, desde nuestros militantes, desde ideas, desde lo que sea, para poder mantener este 60% de votos, que de vuelta es una porción muy grande de los vecinos que eligen este frente, por suerte, que entienden que dentro de Juntos por el Cambio está representado lo que quiere la Sociedad 9 de Julio. Y obviamente fue una elección muy, muy potente, estamos hablando de casi 9.000 votos a 7.500, es una elección muy, muy fuerte de vuelta para el 9 de Julio, con dos espacios políticos muy competitivos, es el primero y el segundo más votado a nivel local, así que a nuestra parte vamos a aportar todo para que esos votos queden dentro del frente y poder no solo ganar, sino también obtener la mayor cantidad de concejales y consejeros escolares. Contame cómo es, ayer hacía una analogía futbolera, cuando el domingo a la noche en la transmisión te vimos entrar en el local de María José, a vos, a Espineta, Moreira y alguno más que se me... Moscato también, y lo resaltábamos porque es lo que tiene que hacer, así como ocurrió en aquella vez con Walter Batistela o con Mariano Barroso en el 21 cuando fue a tu lugar con Viván y también creo que habían ido y creo que alguno más. Y decíamos, hacíamos la analogía, es como ir esa caminata desde el centro del campo a patear un penal definitivo. Claro, del cual. Es decir, te debes sentir, ¿cómo te sentís en esa caminata? No, 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 bien porque, a ver, insisto, nosotros dimos todo lo que teníamos que dar, creo que hicimos una elección muy importante para el 9 de julio, obviamente el otro espacio hizo mejor elección y está bien, el vecino eligió, y yo me quedo con la tranquilidad de haber debatido propuestas, llevado ideas, haber caminado todo el distrito el 9 de julio, dejar en alto las banderas de la Unión Cívica Radical, de haber hecho un espacio que se amplió, vos lo nombraste a Walter Moreira, de haber sumado en todo este proceso político referentes de otros espacios como el PRO, el GEN, la coalición cívica, tenemos esa tranquilidad, y de hecho hoy todos los mensajes van en camino a eso, que obviamente generamos todo esto, toda esta idea que ojalá, muchas de esas ideas las pueda tomar María José para los tiempos que vienen, porque claramente nosotros queremos un distrito el 9 de julio mejor, creo que también en eso muchas de las cosas que fueron... ¿Crees que vas a tener mejor diálogo o se viene alguna cuestión de mejor diálogo que la que hay o la que hubo en estos 7 años con Barroso? Aspiramos a que sí, eso va de vuelta a ser parte del PRO, de quien gobierna, nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, siempre insistimos en institucionalizar nuestro frente, en poder sentarnos en una misma mesa, discutir política, a poder realmente, como ocurre en otros lugares, ser parte de un mismo gobierno, no solamente juntarnos para las elecciones, porque después pasa esto, vamos a una elección y siempre vamos a ir separados, o después la discusión que se plantea, bueno, son bloques separados, ojalá el frente pueda estar en un mismo lugar, discutir y funcionar internamente mejor. Nosotros aspiramos a eso, pero te quiero decir, mucho del mensaje que hemos planteado, claramente teníamos razón, terminamos ganando nuevamente en las localidades, en la mayoría de los pueblos fuimos triunfadores, en los que no por poco, en la suma de las localidades vencimos nuevamente, entonces creo que eso que hemos marcado y muchas de las cuestiones, la gente nos dio la razón. Obviamente en la sumatoria no se pudo y está bien. Bueno, y ¿cómo pensás capitalizar justamente esos números, esos datos, que son el análisis que hacen ustedes, porque es verdad, en la sumatoria ganaron en las localidades, en la mayoría de las localidades ganaron, ¿cómo capitalizás eso? ¿Cómo no perder eso? Más allá de esta elección. Yo creo que nuestro partido va a seguir trabajando de la misma manera que lo viene haciendo, con la misma responsabilidad de que sufrimos un proceso de renovación y que de ahí nos pusimos a caminar muchas mujeres y hombres para poder lograr esto. Yo obviamente fui la cabeza de una lista, por eso soy el responsable de esta elección, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero que obviamente esto continúa y mañana será otra persona y creo que si continuamos con esta misma senda, este mismo trabajo, de seguir estando en todo momento, de seguir caminando, de poder seguir compartiendo charlas, gestiones, diálogo con instituciones, con vecinos, lo que hemos planteado en campaña, si lo continuamos haciendo, que yo creo que sí, porque estoy convencido que este grupo, que este radicalismo... ¿Se hace con las mismas ganas? Sí, en mi caso sí, yo obviamente soy un hombre del partido y ahora el lugar que me toque lo aceptaré y acompañaré quien encabece o no el proceso que viene, que puede tocar a mí como le puede tocar a otro, entonces acompañaré con las mismas ganas porque lo creo y lo considero así. Yo, Juan, como lo he dicho muchas veces, creo en la política, ahora sé en la política de chico, defiendo la política, por eso me asusta el resultado electoral del último domingo y voy a trabajar fuertemente para que la buena política gane, para que la democracia se siga respetando, por eso aceptamos un resultado, pero lo que no significa que nos vayamos a nuestra casa, sino trabajaremos con las mismas ganas o con más ganas para el día de mañana tener la oportunidad o para aportar ideas para que el 9 de julio esté mejor. Lograste en este espacio que armaste de cara a esta elección, justamente reunir distintos referentes o miembros de otros espacios políticos, Forte, Moreira, la coalición cívica, se me olvida alguno más. El GEN. El GEN, bueno, Bilches en la última semana. ¿Hubo reunión o hubo algún diálogo entre estos referentes con vos en esa mesa chica, si querés, del espacio de cara, o va a haber también, si no lo hubo, va a haber un análisis, una reunión de análisis y una reunión a ver cómo se sigue, porque vos me lo estás planteando esto de parte tuya, que es la idea, pero de parte de todos estos. Mirá, hemos hablado telefónicamente, todavía no nos hemos reunido, obviamente en estos próximos días nos vamos a reunir, y la intención telefónica es continuar con este proyecto y esta propuesta política para aportar hoy en lo que viene, insisto, para ganar octubre, para tratar de aportar nuestras ideas a un futuro gobierno de María José y para seguir trabajando de la misma manera. La intención es esa, nos sentaremos, charlaremos, pondremos lo mejor de cada uno para que esto ocurra. Siempre con el ánimo de sumar, Juan. Nosotros queremos sumar y entendemos, como lo dijimos en campaña, que para lo que viene, que claramente es complejo, y este resultado del domingo nos demostró que es muy complejo lo que viene a nivel nacional y provincial en un futuro para la Argentina. Tenemos que estar unidos, tenemos que sumar distintos sectores y actores de nuestra sociedad para discutir y poder, por lo menos nuestro pago chico, estar bien, tratar de estar mejor, tratar de mejorar lo que no se está haciendo y enfrentar algunos desafíos que claramente tenemos, que a nuestro tender lo seguimos teniendo, y que nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema. Nacho, gracias por venir. Muchas gracias, Juan, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.